A ver, es que es verdad que no está tan mala, no es mala la encuesta, da lo que da. A un patezanos. Y además, yo creo que me contaras a mí qué más me da, aparte de que le pueda conocer personalmente, poco más, me da lo mismo. La encuesta es sincera, dice lo que puede decir y lo que no puede decir también dice que no lo puede decir. Es verdad que en su momento en Vox en Andalucía era muy difícil hacer un cálculo porque evidentemente no se tenía un recuerdo de voto ni nada respecto a Vox. Ahora se puede ajustar mucho mejor. Y hay algunos datos de la encuesta que parecen muy raros, pero son precisamente los que justifican esos datos. Que es, por ejemplo, el recuerdo de voto. Y la gente dice, ¿cómo puede ser que más gente recuerde haber votado al PSOE de la que le votó? Pues eso es lo importante. Es lo que pasa siempre. El partido que va a ganar tiene mayor recuerdo de voto del que le ha votado en general la gente. ¿Y cómo puede ser que la gente recuerde haber votado al PP menos de lo que le votó? Pues eso es lo importante. Significa que hay mucha gente que no es que solamente no le vaya a votar, sino que rechaza haberlo votado. Es decir, pueden ser votantes de Vox, votantes encantados, gente que no es capaz de decir ahora mismo que votó al Partido Popular. Y esos datos son los que refuerzan luego el salto cualitativo que hay entre el PSOE y el Partido Popular o Vox. Que, por cierto, coincide con los cualitativos. Todos los que los hemos hecho vemos que hay un aumento brutal de Vox y un aumento brutal de Pedro Sánchez. Que el Partido Popular es un partido irrelevante, que no está en el debate, que efectivamente no mueve chicha, o sea, que no provoca nada. Por lo tanto, se ve en las encuestas que Ciudadanos es un comodín que puede ser o no puede ser. Y las encuestas salen reflejadas así. Por lo tanto, decir que la encuesta de Tezanos es mala, yo no. O sea, sería mala si hubiera dicho, oye, van a ser 123 diputados. No, lo que ha dicho es, pues puede ser de aquí a aquí y es muy complicado. Y termino con esto. ¿Por qué es muy complicado? Porque pueden pasar cosas rarísimas. Puede pasar que en Ávila, que siempre eran dos PP y uno PSOE, gane el Partido Socialista, sean dos PSOE y uno PP, o incluso dos PSOE y uno Vox. O sea, es que puede cambiar todo. Puede ganar el Partido Socialista en Ceuta, que no ha ganado Ceuta y Melilla en su bajolera vida. O sea, hacer un pronóstico exacto de eso, cuando las horquillas son de 0-1, es brutal. Y que ha hecho Tezanos decir, pues mira, gracias a esos 300.000 euros, puedo ajustarme lo suficiente como para decir, va de aquí a aquí. Oye, yo perfectamente encantado de que mis impuestos se hayan usado para esa encuesta.